Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy estamos aquí en un video nuevo Un video que la verdad muchos me estaban pidiendo porque ¿a quién no le ha pasado? De que ustedes pues se van, se van a ir a Roblox o le prestas el teléfono a tu hermanito Y te empiezas a comprar y a gastar todos los Robux O que simplemente escoges algo que siempre, ya que te lo pruebas y todo, dices Ah, es que no me gustó Y dices, oye, ¿se podrá regresar? ¿se podrá hacer una devolución? Pues el día de hoy chicos les enseño como pueden devolver cosas Como reembolsar objetos en Roblox, ítems que hayas comprado por Robux Así que pues nada chicos, sean todos bienvenidos a este video La verdad es un tutorial bastante épico Y pues que muchos me los habían solicitado Yo sé que también a muchos les servirá Así que pues comenzamos con esto Sin antes mencionarles gente que pues no olviden suscribirse al canal Que estamos trayendo tutoriales bastante épicos Que no vas a ver en otro canal Así que suscríbete y no olvides que estaremos en un próximo video Subiendo cómo vender ítems o objetos o accesorios en Roblox Así como esta corona que tú la puedes hacer Y subirla a Roblox para que la puedan vender La verdad es que vienen tutoriales bastante épicos Ya muchos deben de saber de que esto se puede en Roblox Como pueden ver este ítem Lo hizo esta persona, este lo hizo esta persona O sea no son solo, todos de Roblox no son O sea son personas distintas Y pues el día de hoy les enseñaré como ustedes lo pueden O sea estaría enseñándoles como devolver las cosas Pero en un próximo video como hacer eso Así que pues no olviden suscribirse Ya saben Y pues sigan viendo Así que Suscríbanse Vamos Y pues nada Mencionarles antes de comenzar con el tutorial del día de hoy Que pues les entregaré Les mandaré Robux A todos los que me estén Se estén suscribiendo al canal ahorita mismo Suscríbete y comenta tu nombre de Roblox Y te voy a mandar Robux Además de que síganme en mis redes sociales Estaremos haciendo en vivo Ya saben Por la Diferentes Aquí en YouTube Estaremos haciendo en vivos en Instagram Así que si no me han seguido Síganme En la descripción están todas mis redes sociales También en Facebook Estaremos subiendo videos Así que estén pendientes chavalitos Vamos a ver Que estén ahorita Suscribiéndose Ya saben Dejen su like O sea no les cuesta absolutamente nada Dejen su like Vamos a ver Si podemos tener La misma cantidad de visitas Y la misma cantidad de like A ver Vamos a ver Nadie en la calle Todos empiezan a dar like ahorita Vamos a ver si podemos tener El mismo número Aquí Y acá Vamos a ver Y pues nada Ese reto es muy imposible Solamente en China Lo lograron Así que Pues vamos A ver Vamos a Vamos a mandarle Roblox O sea así me iré O sea me iré Mandándole 100 Y 100 Y así uno por uno Así que pues No olvides en comentar En dejar tu like Y pues vamos a completar Ese reto chicos Poder devolver las cosas En Roblox Ahora sí comenzamos Con el tutorial Pues primero que nada Pues se van a ir a la descripción En la descripción Ahí les voy a dejar un link Que va a decir Reembolsa Aquí Tutorial de reembolsar Aquí Ahí se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Hay un comentario fijado Y pues los voy a mandar Y pues los voy a mandar Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que este Es un sitio Que trae bastantes tutoriales Y uno de ellos Es como reembolsar Un objeto en Roblox Para los que no sepan Pues existe esta opción Muchos piensan De que si compras algo En Roblox Y pues no te gusta O no te sirve O algo O tiene un bug Pues no se puede regresar Y sí chicos Aquí te explica Todo lo que es De tu saber Obviamente les recomiendo Que ustedes lo lean Yo ya lo leí Así que pues Ustedes leanlo Para que sepan De que se trata Y todo Y pues chicos Aquí simplemente De darle Donde dice Para reembolsar Ahí te da los pasos Obviamente ustedes lo leen Yo en este caso Les explicaré Como funciona chicos Por ejemplo Aquí Está como el formato Como lo tienen que llenar Te dice todo O sea aquí pues Tu nombre de Roblox Aquí tu nombre Tu correo Tu correo Y aquí seleccionas Tu problema Ahí donde dice Problema chicos Por ejemplo Aquí dice El dispositivo En el cual tu juegas Y selecciona el problema Y aquí chicos Van a poder Poner Por ejemplo Compra Aquí tienes que poner La compra con Roblox Objeto del sitio Objeto de la experiencia Por ejemplo Si es una Si es un game pass En experiencia Si quieres devolver Un game pass Si quieres devolver Un item Aquí le pones Un item Y pues Incluso aquí te da Un ejemplo De lo que Puedes poner Para que te Den un reembolso Me gustaría un reembolso De este objeto Que compre Ya que no No me agradó El objeto Y quisiera Que me devolvieran Mis Robux Y pones el espacio Y el link Del objeto El enlace Que te lleve Al objeto Y con eso Chicos Ya te pueden devolver Tus items Así se puede devolver O igual Si presenta un error O simplemente No era lo que esperabas Ahí lo puedes escribir Obviamente Como te digo En la página Tienen como el texto Guía Que tu puedes poner Para que te ayude Roblox Roblox se contactara contigo Te quitará el artículo Y te regresara Tus Robux Así que pues nada El día de hoy Este tutorial Yo sé que les van a servir A muchos Porque de repente Compramos algo Y no nos gusta Así que Pues que esperan Suscríbanse al canal Este que ya sé Que van a estar O sea ahorita están Como que wow Para que miren Eso y más Lo van a ver Por este canal Así que suscríbanse chicos Adiós